El sol empezaba a declinar en el horizonte verde de las selvas. Los ruidos peculiares de la jungla parecían adormecerse bajo aquel calor asfixiante del atardecer. Un día más que estaba por terminar, y Calimán, el hombre increíble, permanecía inmóvil junto a la rústica choza de la hermosa mujer salvaje, en la aldea de los gorilas. Los azules ojos de Calimán permanecían fijos mirando hacia el norte, hacia las exuberantes e inexploradas selvas del macizo de los bongos, la tierra de los gorilas humanos. Sandra, la hermosa rubia salvaje, permanecía recostada sobre la pequeña esterilla de palma, y su imagen era como la de una tigresa, desperezándose con movimientos felinos. Calimán exclamó. Sandra, dime, ¿cómo puedo llegar a la tierra de los bosanes hombres? Tú no ir a tierra de bosanes hombres. ¿Qué? Tú quedarte aquí siempre. Sandra te quiere. Sandra te cuida. Sí, sí. Corco tu amigo. Bosanes contentos de verte en aldea. Sí, sé que los gorilas respetan el pacto de amistad. Y sé que me quiere Sandra. Sandra, créanme que no es mala la idea de quedarme aquí para el resto de mis días. Todo esto es tan hermoso que rivaliza con el paraíso prometido, pero... Debo partir. Recuerda que debo encontrar a mi amigo. Al hombre blanco, anciano, prisionero de los bosanes hombres. ¿Recuerdas? Tú no irte, Calimán. Tú esperar. Cuando salga luna, habrá Caguani-Bosani. Caguani-Bosani. ¿Caguani-Bosani? Oh, ¿y qué quiere decir? Fiesta del gorila. ¿Y qué significa eso, Sandra? Explícame. Caguani-Bosani con luna grande. Luna grande brillar en cielo negro. Bosanis alegres. Bosanis querer. Oh, sí, sí, comprendo. La fiesta ritual de los gorilas. Es la época de Brahma y cuando salga la luna, se iniciarán las fiestas de amor entre los gorilas. Extraños y primitivos ritos desconocidos para la civilización. Ningún hombre blanco ha sido testigo de ritos salvajes. Cualquier explorador daría su mano derecha por estar presente, pero... Sandra, debo ir. Mis amigos y yo no podemos permanecer más tiempo en la aldea de gorilas. Debo partir quizá esta misma noche. ¡No! ¡No! Calimán no irse nunca. Calimán ser de Sandra. Sandra no dejar ir nunca a Calimán. Había amenaza y furia en las palabras de la mujer salvaje. Se había incorporado con salto felino y miraba a Calimán intensamente. Sus grandes y hermosos ojos claros eran como los de una pantera furiosa dispuesta a defender lo que le pertenecía. Calimán dibujó una sonrisa serena y exclamó... Sandra... ¿Acaso piensas que soy tu prisionero? Sandra... No dejar que Calimán escape. Nunca. Nunca. Espera, Sandra. Necesito que comprendas... Sandra querer a Calimán. No dejarlo ir nunca. La hermosa mujer salvaje se alejó velozmente sin que Calimán pudiera detenerla. El hombre increíble avanzó hasta la entrada de la choza... ...y la vio cruzar por la esplanada con velocidad de vértigo. Luego, sonrió divertido y se dejó caer lentamente sobre la pequeña esterilla... ...mientras mitigaba la sed saboreando jugosos frutos. Dice un viejo proverbio árabe... ...despertar el amor en una mujer estaría... ...más obligarla a que deje de amar... ...es labor casi imposible. Espero convencer a Sandra de que debo alejarme de aquí. Calimán entrecerró los ojos. Luego, reaccionó inquieto al escuchar que alguien entraba a la choza. ¿Quién? ¿Es usted, señorita Cora? Al fin lo encuentro, Calimán. Espero que se haya divertido mucho con esa salvaje. Bueno, en realidad he pasado un momento delicioso y... Oh, pero déjenme mirarla bien, señorita Cora. Acérquese. La joven avanzó hacia Calimán, mostrando su nueva indumentaria. Las gorilas hembras le habían destrozado su ropa occidental... ...y ahora estaba vestida únicamente con una piel de leopardo. Envuelta en esa piel de leopardo, parece usted una mujer salvada. Esas gorilas querían que me quedara desnuda. Me destrozaron la blusa y falda y no me dejaban cubrir el cuerpo. Con muchos trabajos las convencí de que me dieran esta piel para medio cubrirme. Debo estar espantosa. No, no. Claro que no. Esta usted no va a ser hermosa que nunca. Se burla de mí. Jamás lo haría, señorita Cora. Mirándola así, envuelta en esa piel de leopardo, destaca aún más su esplendorosa belleza. Libre de afeites y pinturas occidentales. Sí. Es ahora cuando ofrece más su belleza. Las líneas de su cuerpo se dibujan en trazo perfecto, contrastando su piel blanca con el negro azabache de su cabellón. Nunca había estado usted tan hermosa, señorita Cora. Los azules ojos de Calimán miraban intensamente a la hermosa joven. En verdad que Cora no había estado jamás tan bella y atractiva. Descalza, semidesnuda, cubierta apenas con la piel de leopardo, lucía con atractivos no descubiertos antes por Calimán. Su piel blanca destacaba aún más con su larga cabellera negra adornada con una hermosa flor amarilla. Y en su rostro, libre de afeites y pinturas, tenía una expresión de serena belleza, de majestuoso atractivo que sorprendía a Calimán. Cora sonreía y avanzaba hacia el hombre increíble. Celebro que sea de su agrado, Calimán. Así podré ser digna rival de esa mujer salvaje. ¿Se olvida de Eric Bonestrip? ¿Eric? Sí, el buen amigo Eric. Estoy seguro que si ahora la viera, caería de rodillas ante usted pidiéndole que se casara de inmediato. Oh, Eric, ese cobarde que fue capaz de abandonarnos en el desierto llevándose el agua y los vidrios. No creo que volvamos a verlo nunca. No pienso igual, señorita Cora. Algún día regresaremos a la civilización y entonces encontraremos a Eric. ¿Para qué hablar de él ahora? Eric fue un buen amigo. Nunca sentí otra cosa hacia él que... Amistad. ¿Sí? Solo amistad. ¿Estás segura? Cuando los conocí a ustedes, Eric la presentaba como su prometida. Eric insistía en formalizar un compromiso sin importancia, pero... Nunca supo despertar en mí algo más que amistad. Con él, no. No, Calimán. El hombre al que yo ame debe ser diferente a todos. Muy diferente a todos. Fuerte como un tigre, audaz como ninguno, sereno en sus juicios y valiente en sus decisiones. Un hombre con inspiración poética, pleno de sentimientos y romance, de figura atractiva, de manos recias y varoniles, que la hagan aún estremecer al contacto, de mirada intensa, que sepa descubrir nuestros más profundos secretos. Pasional y romántico. Caballero y fuerte, capaz de vencer al enemigo en lucha cuerpo a cuerpo. O hacer una caricia tan suave, tan suave como el viento. Se ríe de mí, Calimán. No, no, señorita Corra. Es simplemente que me causa gracia la descripción que hace del amor soñado. Un hombre así... ...no puede existir. Resultaría demasiado perfecto para ser humano, oiga. Todos los humanos tenemos grandes defectos y somos débiles y cobables. Todos. He conocido a un hombre singular, a quien ninguna mujer puede olvidar, aunque solo esté a su lado un instante. Bien, señorita Corra, ¿sabe usted que esta noche se celebra un extraño rico en la aldea? Las corridas... Calimán, dígame. No despierto en usted un sentimiento de atracción. No tengo atributos suficientes para... ...para ser amada. Juan, es usted hermosa, como muy pocas mujeres he conocido. Reúne grandes cualidades como valor, arrojo y egoísmo. Las drogas son muy difíciles de encontrar en una mujer. Sé que es usted sensitiva, humana... Calimán. Recuerda aquella tarde cuando cruzábamos el lago Victoria. Era una tarde calurosa, sofocante. El canto rítmico de los nativos parecía un coro salvaje que exaltaba los sentidos. Los nativos remaban acompasadamente, impulsando la barca a través de las serenas aguas del lago Victoria. Y usted y yo... Íbamos muy juntos. ¿Lo recuerda? Sí, Corra. Sentía la caricia de su cabello junto a mi cara. Y yo me estremecía con su respiración cerca de mi cuello. Oh, y me besó. ¿Lo recuerda? Sí. Y ese beso aún me quema los labios. Cerrando los ojos me imagino que aquel momento perdura. Y solo ansío avivar el fuego que usted supo despertar en mi corazón. Corra. Calimán. Hemos convivido varios meses. Hemos compartido el peligro, el acecho de muerte. Privaciones, angustias y momentos de intensa felicidad en estas selvas primitivas. Oh. No cree que estamos unidos por todos esos motivos. Sin duda, sí. Después de compartir comida, peligrosos y aventuras, hay mucho en común entre nosotros. Y no es ese el principio del amor. El amor. El amor. Oh, sí. La sensación que exalta los sentidos. Que inunda de alegría el corazón y revela el alma. Oh, Calimán. ¿Por qué no confesarlo ahora? Lo amo. Lo amo intensamente. Corra. Corra, a veces nos confundimos. No puede estar segura de sus sentimientos. Puede estar guiada por un... Un sentido de angustia. Contagiada de... De este ambiente primitivo que enarga los sentidos y exalta las pasiones. Tal vez... Lo que usted piensa que es amor, solo es un sentimiento de mí. Tal vez está exaltado, ¿comprende? ¿Por qué no busca la respuesta en mis labios? ¿En sus labios? Ajá. Ahí encontrará la respuesta. ¿O es que tiene miedo de convencerse que estamos enamorados? Las sombras de la noche iban inmatiendo las selvas. Los últimos fulgores del sol teñían de rojo el verde de la jungla y el canto de las aves errantes que regresaban a sus nidos se convertían en concierto de amor que despertaban los sentidos de la hermosa joven. Ella miraba intensamente a Calimán. Sentía profunda admiración hacia aquel hombre singular, de figura atlética y vigorosa, de manos recias y musculosas, de rostro varonil y de mirada profunda. Cora temblaba de emoción al acercarse más a Calimán. Entrecerraba los ojos, en sus labios encendidos de rojo se revelaba la ansiedad de un beso. ¡Calimán! Levantó un poco el rostro encendido para mirar a los ojos a Calimán y la hermosa flor que llevaba prendida entre el cabello resbaló hasta caer tímidamente sobre la tierra. ¡De pronto! ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Qué oportuno es el muchacho! ¿Qué sucede, Solín? Calimán, debemos irnos de esta aldea inmediatamente. Si nos quedamos un día más, vamos a tener que velar mi cadáver. ¿Pero qué te ha pasado, eh? Traes un ojo amar atado. Los jueguitos de los gorilas. ¡Oh, muchacho! Ya comprendo. Fueron demasiado bruscos contigo, ¿verdad? Sí, y tanto que después de cansarse de aventarme de un árbol a otro como si fuera pelota, insistieron en luchar contra mí. Por supuesto, es así como juegan los gorilas pequeños. Pues vaya jueguitos. ¿Cómo voy a poder luchar contra un gorila? Bueno, son gorilas niños. No tienen más de dos o tres años y su estatura es igual a la tuya. Sí, pero hay que ver qué fuerzas tienen. Traté de vencer a uno de ellos, pero en cuanto me le acercaba salía despedido como catapulpa. Sí, sí, ríete. Pero eso fue un tormento. Me agarraba uno y después otro. Me daban de golpes con sus manazas. Y luego cuando me veían agotado me ofrecían agua. Las cosas iban bien durante un momento. Se sentaban alrededor de mí lanzando chilleros y mirándome como tontos. Entonces, yo les ofrecía la mano en señal de paz, pero ahí empezaba otra vez la guerra. ¿Ah, sí? Me levantaban en vivo y me azotaban contra las rambas. ¡Por Dios, Solín! No sé cómo no me rompieron un hueso. Me duele todo el cuerpo. Vas a ser el primer muchacho entrenado por gorilas. Mira, Solín, si logras aprender su lucha nadie jamás podrá vencer. No viviré para contarlo. Y lo que más rabia me daba era pensar que son gorilas de dos años. Los bebés gorilas pero hay que ver la fuerza que tienen. Y se burlaban de mí al verme furioso y impotente para vencerlos. ¡Qué rato me he pasado! Oye, habrás aprendido algo de ellos, ¿no? Eso sí. Ya puedo trepar a un árbol y lanzarme de rama en rama como cirquero. Y puedo treparme a una palmera para cortar cocos en un segundo. Y aprendí a saltar como ellos. Mira. ¡Fantástico, Solín! Eres un gorila, ¿eh? Si nos quedamos aquí más tiempo terminarás por ser igual a Gorko. No, no. No, ¿verdad, Calimar? ¿Cómo nos vamos de aquí? Amigos míos, prepárense a recibir la noticia. Sandra y los gorilas nos tienen prisioneros. ¿Qué? Sí. Es una broma, Calimar. No, no, no. No, señorita Cora. La verdad es que somos prisioneros de esta aldea. Sandra no nos dejará escapar. Pero, ¿juró amistad? Sí, pero sus ideas son primitivas. Piensa que siendo sus amigos no debemos jamás abandonar la aldea. Comprendo. ¿Se ha enamorado de usted? No, no. No diría yo precisamente enamorarse, pero debemos comprenderla un poco. Durante toda su vida ha vivido entre gorilas. Y ahora, al ver seres semejantes a ellas, pues se siente alegre, entusiasmada y divertida. ¿Y has descubierto cómo fue que llegó a las selvas? Sí, por medio del hipnotismo conocí su pasado solido. Verás, siendo apenas una niña, sus padres vinieron a estas selvas. Una de tantas expediciones atacadas por tribus salvajes. No dejaron a nadie vivo excepto a ella. Borco la encontró llorando y se la llevó al aldea. Las gorilas hembras cuidaron de la pobre huérfana. Le enseñaron su lenguaje, sus costumbres, su medio de vida. Conforme ya creció, su belleza cautivó a todos los gorilas y la respetaron y veneraron como una diosa. ¿Eso explica que sea la reina de los gorilas? Sí. ¿Su nombre es efectivamente ese? ¿Sandra? Sí, Sandra. Flor de Sándalo. Muy poético y hermoso, ¿verdad? Como símbolo, trae una pulicera de madera de sándalo en su brazo derecho. No recuerda quiénes fueron sus padres, solo el instante en que los mataron los salvajes. Después su vida ha transcurrido en estas selvas, lejos de todo lo que signifique civilización. Oh, Calimani, ¿qué piensa hacer? ¿Quedarnos prisioneros aquí? No. No, señorita Cor. Debemos continuar la marcha, sobre todo ahora sabiendo que el coronel Finley vive. Estamos muy cerca ya de las selvas del macizo de los Pongos, así que... tenemos que pensar cómo escapar de aquí. Solín miró interrogante a Calimani y después exclamó. ¿Escapar? ¿Y crees que podamos hacerlo? No tenemos otro recurso. Tratar de convencer a Sandra de que debemos irnos es inútil. Ella me ha advertido que jamás dejará que abandonemos la aldea. ¿Y cuáles son sus planes? Aprovechar ahora que aún tienen confianza en nosotros. Todavía no nos vigilan estrechamente como prisioneros y debemos aprovechar sobre todo esta noche. Esta noche de Caguari cosá. ¿Caguani cosá? Sí. ¿Qué significa eso? La fiesta del gorila. La fiesta del gorila. Sí, sí, sí. Un rito primitivo y salvaje. Ha llegado la época de Brahma y los gorilas celebran sus fiestas rituales de la selva, algo jamás visto por el ser humano. Algo que es uno de los grandes misterios de la selva. Escuchan tambores. Son los gorilas, ¿verdad? Sí, los gorilas. Ha llegado la noche y la luna empieza a brillar en el oscuro cielo. Se inicia Caguani bozano. ¿Crees que podamos escapar? Si no lo hacemos ahora, nunca más. Vamos, venga. Calimán avanzó hasta la puerta de la casucha seguido de la hermosa joven y del pequeño Solín. De pronto, Calimán se detuvo sorprendido al descubrir... ¡Miren! ¡Miren! La aldea está iluminada por antorchas. Todos los gorilas están rodeando la aldea. Es imposible escapar. ¿Podrán escapar de la terrorífica aldea de los gorilas? ¿Se quedarán prisioneros? ¿Vive aún el coronel Finley cautivo de los gorilas humanos? ¿Qué ha pasado con Eric Von Strieg?